Nuestra experiencia en el restaurante más instagramiable del Perú Claramente la decoración una cosa estrambótica Probamos un par de cocteles de autor que tenían presentaciones muy especiales Miren este todo místico, misterioso Nunca me habían servido una piña colada con tanto cariño Y de comer un plato típico puca picante Un guiso que tiene papita, cerdo delicioso Y unas truchas emperladas con quinoa Hasta la cartera así de linda, un retablo ayacuchando Los platos están desde 21 soles Y la verdad que nos pareció muy rico y la pasamos muy bonito